Sí, vi streaming, que yo no sé si tenemos disponible ese streaming para que podamos escuchar justamente lo que está ocurriendo ahora al interior del Salón de Honor. Si podemos escuchar, porque mire, está hablando en estos momentos Sirasis Cáceres al Consejo Municipal. A ver, escuchemos un segundito. Es un gran honor para mí tomar posesión del cargo de alcaldesa de Santiago, tras un proceso inédito de participación ciudadana, con un proyecto colectivo y transformador surgido desde nuestros propios barrios. Asumo esta importante tarea respaldada por numerosas organizaciones sociales, políticas y culturales, que durante mucho tiempo han recogido los anhelos de las vecinas y vecinos de nuestra comuna, dando vida a una iniciativa llamada Alcaldía Constituyente para Santiago. Desde esta plataforma, construimos en conjunto un programa, un programa participativo para avanzar a un Santiago más justo, digno y democrático. Fui electa en primaria ciudadana, autoconvocada y obtuvimos un respaldo claro y mayoritario en las últimas elecciones municipales. Estoy tremendamente agradecida por ese apoyo de la ciudadanía, por ese cariño que depositó en nosotras su confianza y sus esperanzas de conquistar una alcaldía que esté en línea con los sueños colectivos y el sentir de nuestras comunidades. Creemos en una política y una gestión que se hace en conjunto. Esta será una alcaldía que escuche, que dialogue y que construya mano a mano con los vecinos y vecinas. Sabemos que el desafío es enorme y por lo mismo trabajaremos junto a la comunidad para construir un buen vivir en cada uno de nuestros barrios. Pondremos especial atención y trabajaremos por reducir el déficit municipal con que nos deja la administración saliente y buscaremos terminar con un legado de violencia y abandono que ha sido particularmente nítido en el actual periodo. Tengo plena confianza que con el apoyo de todas y todos quienes somos parte de esta comuna lograremos avanzar hacia el Santiago que soñamos. La promesa inauguramos una gestión cuyo sello principal será trabajar de cara a nuestro pueblo con las puertas abiertas en un proyecto participativo y en un diálogo permanente. Llevaremos adelante una labor cercana y transparente que escuche la voz de quienes habitan y transitan por nuestra bella, antigua e histórica comuna. Abriremos los canales necesarios para que nuestra comunidad pueda incidir verdaderamente en las decisiones municipales, en un proyecto de cogestión desde los barrios, nunca más sin las vecinas y los vecinos de Santiago. Me alegra saber también que en este camino que iniciamos contaremos con un consejo municipal conformado por hombres y por mayoritariamente mujeres vecinas de nuestra comuna que comparten hombres y mujeres como su eje central, la idea de trabajar pensando siempre en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Felicito a las concejalas y a los concejales que asumen sus cargos en esta jornada. Les deseo el mayor de los éxitos en su rol, un rol que valoro tremendamente y que he tenido la oportunidad también de ejercer en el periodo que hoy día termina. Cuenten con un diálogo y respeto para poder hacer avanzar proyectos en beneficio de nuestra comuna. En esta ceremonia tan significativa quisiera saludar también a los trabajadores y trabajadoras municipales, a quienes también he tenido la oportunidad de conocer, de reconocer en ellos y ellas su experiencia, que será fundamental para el proceso que hoy inicia. Hemos tenido además la oportunidad de reunirnos con las unidades municipales y con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de nuestra comuna en estos días. Les agradezco la buena voluntad para iniciar este periodo en conjunto. Durante estos tres años y medio que hoy día inician, son múltiples los proyectos que buscamos implementar en el marco de un programa que hemos comprometido con nuestra comunidad para avanzar en ámbitos como salud, seguridad, educación, medio ambiente, cultura, reactivación económica, entre otros. Hemos presentado una serie de medidas que responden a luchas y anhelos históricos de nuestros barrios y que buscan dar solución a inquietudes muy sentidas y de larga data, pero también nos preparamos para enfrentar los nuevos retos que surgen y que desafían a nuestra gestión. En ello, sin duda, uno de nuestros principales objetivos será asumir el trabajo de coordinación y cuidado en salud en el marco de la pandemia que atraviesa a nuestro país, especialmente ahora a partir de la llegada de una nueva variante que sin duda nos desafía a poder trabajar con la comunidad. La pandemia del coronavirus nos ha golpeado duramente y pone de manifiesto la necesidad de contar con una salud pública fortalecida. En ese sentido, quiero felicitar y rendir homenaje a los trabajadores y trabajadoras de la salud de nuestra comuna que han jugado un rol tremendo junto a la comunidad para enfrentar estos graves problemas. Hacemos un llamado a la comunidad a seguir cuidándose, a acudir a los centros de vacunación y recalcamos que como administración nuestra prioridad será siempre la vida de las personas. Nuestro proyecto considera además otros aspectos importantes en salud que queremos destacar. Implementaremos y reforzaremos iniciativas de carácter popular, como la Óptica y la Asociación Chilena de Farmacias Populares y pondremos un énfasis en la prevención y promoción de salud, así como en nuestra salud mental. Otro aspecto que vemos con mucha preocupación es el problema de la seguridad, que afecta cotidianamente a nuestra comuna. En los últimos días hemos visto con estupor crímenes violentos que se cometen a pasos del municipio. Ante el problema de la delincuencia y el crimen organizado, debemos desarrollar una coordinación y un trabajo constante con las comunidades, pero también con carabineros y la PDI, así como buscaremos la coordinación mayor con un compromiso del Ministerio de Interior, ya que la seguridad de la capital del país es un problema también de Estado y para ello se requieren políticas de Estado. Trabajaremos en la territorialización de una política de prevención comunitaria en seguridad, con perspectiva de género y en articular la oferta pública para disminuir los factores de riesgo social del delito. En educación nos proponemos recuperar y fortalecer la educación pública, porque ella le pertenece a todas, todos y todes. Estamos seguras de que un pueblo que se educa es un pueblo libre, que crece en armonía. Criminalizar a nuestras comunidades nunca ha sido ni será la vía para mejorar la educación pública. Necesitamos más y mejor diálogo. Las y los profesores, directivos, asistentes de la educación, estudiantes, madres, padres y apoderados tienen mucho que aportar para resolver los conflictos que se han generado en la comuna. Les vamos a escuchar. Bien, con las primeras...